Pedro vio a Jesús y obedeció a su palabra, ven, y caminó sobre las aguas, sobre las grandes olas. Pero cuando Pedro desvió su vista de Jesús y se enfocó en la tormenta, en las olas, en las grandes olas, en los fuertes vientos, terminó hundiéndose. Está clarísimo. La Biblia describe perfectamente eso. Se enfocaba en Cristo y en su palabra y él caminaba sobre las olas, se enfocó en las olas, en las grandes tormentas y empezó a hundirse. Yo te pregunto a vos, ¿dónde está tu enfoque? ¿En tus problemas familiares? ¿Dónde está tu enfoque? ¿En tu problema económico? ¿Dónde está tu enfoque en tu problema de hábitos, malos hábitos? ¿O está tu enfoque en lo que Dios puede hacer contigo? En que Él está en la barca, que Él te está llamando, que a pesar de los problemas Él puede hacer las cosas como Él quiere. No te desenfoques. 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 No te desenfoques.